Buenos días a todos, buenas tardes ya en esta última ponencia de esta mañana que está resultando extremadamente interesante e inspiradora. Muchas gracias por invitarnos a la Fundación Bertelsmann también a participar en ella y daros nuestro punto de vista sobre los nuevos escenarios para la FP Dual en España. Y quería partir mi ponencia en tres partes. En la primera quería hablaros de los avances de la Alianza para la FP Dual. En la segunda parte quería comentar el sistema de incentivos que pensamos que sería recomendable que se introdujera en España para ayudar a las empresas a apostar más claramente por la FP Dual. Y al final, si hay tiempo, me gustaría simplemente esbozar un par de ejemplos de FP Dual colaborativo que nos parece que también es un camino muy interesante para el futuro. Empezando por el primer punto, la Alianza para la FP Dual es una red de empresas, de centros educativos y también de otras organizaciones que están comprometidos con el desarrollo de una FP Dual de calidad en España. Esta idea, esta iniciativa se creó por la sociedad civil en el 2015 porque entendíamos que hacía falta una mayor colaboración entre todos los agentes que desde diferentes ángulos están intentando mejorar nuestro sistema de FP Dual. Nos daba la sensación que había muchos esfuerzos, pero que no todos eran compartidos, que en cada comunidad se estaba desarrollando un programa diferente, a veces varios de ellos, y que había mucho que podíamos aprender unos de los otros para utilizar sinergias. Lo que queremos con la Alianza para la FP Dual es conseguir que cada vez más jóvenes, empresas y centros participen de una FP Dual y que la misma sea de calidad, porque si no entendemos que este sistema no será sostenible a largo plazo. Y la Alianza, en realidad, se sustenta en cuatro pilares básicos que veis aquí y que ahora os explicaré a través de los números en la siguiente transparencia. En primer lugar, como ya mencionado, es una red. A través de eventos, publicaciones, talleres, etcétera, los miembros de la Alianza intentamos aprender juntos y los unos de los otros de manera que podamos desarrollar mejor la FP Dual. Ya hay más de 600 miembros en la Alianza. Como veis, la gran mayoría son empresas o asociaciones empresariales, que son las que han llevado el liderazgo del proyecto. También hay muchos centros e instituciones educativas. Y, finalmente, hay instituciones y organizaciones muy variopintas, como universidades, fundaciones, cámaras, sindicatos. Hay una consejería, la de La Rioja. Hay un ayuntamiento como tal, el de Dos Hermanas, en Andalucía. Próximamente, un consulado. Es decir, se trata de agentes realmente muy variados que todos tienen una finalidad común, que es contribuir en la medida de que ellos pueden a mejorar la FP Dual en España. Y desde aquí también quiero, por supuesto, invitar a las empresas y a los centros vascos a adherirse a la Alianza. Hay unos requisitos para su adhesión que cumplís sobradamente todos los que estáis aquí y no hay cuotas ni obligaciones específicas más que la voluntad de contribuir en la medida de lo posible para que este modelo se expanda en calidad y en cantidad en España. El segundo pilar de la Alianza es la asesoría a las empresas. Es evidente, y lo ha comentado nuestra directora general esta mañana, que sin las empresas no hay FP Dual. Es necesario que las empresas, año tras año, ofrezcan plazas de aprendizaje para que pueda funcionar. Y por ello, las empresas son absolutamente clave. Pero muchas veces no conocen las posibilidades que ofrece la FP Dual. Y es por eso que en 2015 la Fundación Bertelsmann estableció en las tres comunidades en las que estamos más presentes, que son Cataluña, Madrid y Andalucía, un cuerpo de asesores para que ayudara a las empresas en sus primeros proyectos, para que las asesorara sobre el modelo específico y les diera un apoyo. Porque lo que está claro es que el primer proyecto de FP Dual es el más crítico para cada empresa. Si fracasan en el primer proyecto, lo más probable es que no van a repetir. Y mediante ese asesoramiento, lo que se ha conseguido, y eso lo hemos podido constatar a lo largo de estos dos años, es que el primer proyecto sea mucho más exitoso. Hemos prestado unas mil asesoramientos, otra vez, sobre todo a empresas, pero también a centros educativos. Más de la mitad de las empresas, asociaciones y centros asesorados se han adherido a la Alianza. El tercer pilar es el de la comunicación. La FP Dual sigue no estando conocida por una gran parte de los jóvenes, de las empresas y de la sociedad en general. Y hace falta hacer muchísima más labor de difusión. Y por ello, desde la Alianza, hacemos muchos esfuerzos para ayudar a difundir el modelo. Hemos participado o hemos organizado en estos dos años 175 eventos en este sentido. Y, además, y eso enlaza con la petición del Grupo de Jóvenes, a partir de octubre, concretamente desde el 4 o 5 de octubre en que celebraremos nuestro tercer foro de la Alianza para la FP Dual en Valencia, a la que también estáis todos invitados, daremos a conocer una nueva plataforma de la Alianza que pretende convertirse con el tiempo en la plataforma referencia sobre FP Dual en España. En esta plataforma habrá una parte externa con tres entradas, una para jóvenes, una para empresas y una para centros educativos. Nuestra aspiración es que, a través de la misma, puedan llegar a la información que necesitan cada uno de estos tres colectivos. Y la parte interna, obviamente, servirá para mejorar la comunicación y la colaboración entre los miembros, que ya somos tantos, que necesitamos ser cada vez más eficientes. Además, en el campo de la comunicación, hemos hecho un vídeo que explica un poco qué es la FP Dual, que ponemos a vuestra disposición, y también una pequeña campaña dirigida, sobre todo, a los jóvenes y a los padres, mediante pósteres, banners y también radio y medios sociales, y que queremos también poner a disposición de los miembros de la Alianza para que lo utilicen. La idea es que se multiplique el impacto. Nosotros hemos elaborado estos conceptos. Cuantos más los utilicen, lo utilicéis mejor, porque mayor sería la difusión. Asimismo, hay dos vídeos sobre proyectos cooperativos que hemos adjuntado y que, asimismo, se pueden utilizar libremente. Nuestra aspiración sería que todos los miembros de la Alianza que hacen acciones de divulgación las compartan y permitan a los demás utilizarlas, porque, de esta manera, el impacto realmente sería mucho mayor. El cuarto pilar de la Alianza son los grupos de trabajo. Como el sistema de FP Dual todavía es muy nuevo, tiene muchas lagunas, y lo que hemos hecho es crear diez grupos en los que discutimos e intentamos mejorar diferentes aspectos que nos parecen estratégicos. En cuatro de estos grupos existen ya unos primeros resultados. Y me gustaría, simplemente, compartir unas pinceladas con vosotros. El primer grupo es el de propuestas de regulación. En este grupo hay representadas empresas, centros privados y públicos, la Cámara de Comercio de España, la COE, Fundación Bertelsmann, pero, además, tenemos el privilegio de contar con dos miembros del Ministerio de Educación Estatal. Y eso nos ha dado un baño de realidad, nos ha ayudado mucho más a ver claramente qué se puede y qué no se puede hacer. Y, a través de estos dos años, hemos elaborado un documento de propuestas, de medidas regulatorias, de cambios legales, que creemos que serían oportunos acometerse para mejor la FP Dual. Y sabemos, porque Rosalía Serrano ya ha comentado esta mañana que hay un real decreto en marcha, de que estas consideraciones están siendo tenidas en cuenta, igual como las de otros actores importantes, por supuesto, y nos sentimos, pues, la verdad, muy satisfechos y muy agradecidos por ello. El segundo grupo que tiene ya unos primeros resultados es el de tutores de empresa y de centros. Entendemos que la formación de tutores es absolutamente básico y todavía no está establecida de una forma oficial en España. Este grupo lo que ha hecho es ayudarnos a establecer el índice para un manual de tutores que hemos elaborado junto con el Consejo de Cambras, la Fundación Bertelsmann, y ha sido la base para la elaboración de unos cursos para tutores que hemos aprobado en unos pilotos y que hasta diciembre del 2018 queremos ofrecer a las empresas de la Alianza en los tres territorios en los que estamos presentes. En algún otro territorio también vamos a formar a formadores para que puedan asimismo formar a los tutores en estas otras comunidades. El tercer grupo que tiene resultados es el de centros educativos. Aquí no solo había centros educativos, sino también algunas consejerías de educación de diferentes comunidades autónomas. Y en este grupo lo que se ha hecho es un estudio para conocer cuáles son las principales barreras, cuáles son los elementos facilitadores para la implementación de la FP Dual en los centros y también en general cuál es la actitud del profesorado. El estudio se ha hecho con la colaboración de la Universidad de Barcelona en cinco comunidades, Cataluña, Madrid, Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha. Y me parece que los resultados son muy interesantes. Han participado más de 400 centros y se han hecho más de 900 entrevistas a profesores y directores. Y quería simplemente, como también sé que hay muchos representantes de la Administración educativa y educadores aquí, reseñar algún resultado que me parecía especialmente curioso. Por una parte, pues la actitud del profesorado frente a la FP Dual en realidad es muy bueno en general. A mí me ha sorprendido que los profesores o directores de aquellos centros en los que se simultanea la FP Dual y la FP No Dual consideran que esto en realidad facilita la implementación de la FP Dual y además también ofrece ventajas a los alumnos que no están estudiando en Dual pues les permite también adquirir mejor los conocimientos y habilidades a través de sus compañeros que están estudiando en modalidad Dual. Un poco complicado, pero me parece muy interesante. No nos ha sorprendido, en cambio, pues que consideren como un facilitador clave que haya una continuidad del profesorado y que hay una red de contactos muy sólida. También hemos visto algunos aspectos a mejorar que nos han llamado la atención, el que más es referente a la información y formación sobre la FP Dual. Tenemos que tener en cuenta aquí que, obviamente, Euskadi no ha participado, sino seguramente las cifras cambiarían bastante. Hemos preguntado a los encuestados cuántos habían recibido o si habían recibido información sobre la FP Dual y un 20% de ellos nos ha contestado que no la ha recibido. Por otra parte, hemos preguntado si han recibido o si han participado en una actividad específica de formación sobre FP Dual y solo un 30% ha contestado afirmativamente. Ahí hay un margen de mejora claro que, además, es relativamente fácil de implementar y por eso nos parece también muy útil señalarlo. También señalar que se ha visto claramente en este estudio que vais a tener también a vuestra disposición a partir del tercer foro de la Alianza, el 4 o 5 de octubre, en nuestra página web, que una de las preocupaciones de los profesores es la equidad en el acceso a la FP Dual. Esto es un tema que les preocupa a los profesores. Y también hay una parte del profesorado que no se sienta muy cómodo con las empresas participando en la selección de los aprendices. Simplemente dejarlo ahí puesto. Estos son temas muy complejos, pero parece ser que una parte del profesorado tiene serias dudas al respecto. El cuarto grupo que tiene un primer resultado muy preliminar es el de calidad. Aquí se han hecho dos grupos de indicadores, uno para empresas y uno para centros educativos, de muchos indicadores que son aspectos que pueden incidir en la calidad de los proyectos. En esta primera fase, estos indicadores servirán simplemente para empezar a reflexionar sobre ellos. No todos sirven para todas las empresas ni todos los centros. También, eventualmente, para conocerse mejor entre centros y empresas que vayan a trabajar juntos. Y en una segunda fase, lo que vamos a hacer es establecer unos estándares para que puedan compararse con ellos. Esto es un poco lo que os quería explicar de la Alianza para la FP Dual. Pienso que está realmente también aportando valor al progreso de la formación profesional dual. Estamos muy contentos con cómo está yendo, pero somos conscientes que tenemos muchísimo trabajo por delante. Pasando al segundo punto, lo cierto es que llevamos cinco años de FP Dual en España. Hay ya 24.000 alumnos de FP Dual, que es una cifra muy importante, pero esa cifra es pequeña si se pone en relación con los 800.000 estudiantes de FP que hay en España. Es verdad que el sistema todavía tiene déficits importantes y tiene un margen de mejora indiscutible, pero los estudios de evaluación parciales que se han realizado sobre la FP Dual indican claramente que el grado de inserción laboral de esta modalidad formativa es mucho más elevada que la de otras titulaciones. Y por ello nos parece que hay una correlación clara entre la FP Dual y el descenso del desempleo juvenil y más importante todavía con la creación de empleo de calidad para los jóvenes. Y por ello, después de estos años que Rosalía también los llamaba pilotos, que en realidad lo son, en que hemos funcionado un poco probando las cosas ahora y sobre todo a través de esta nueva legislación que se está gestando, nos parece que sería muy interesante que se estableciera un sistema de incentivos para las empresas concretamente. Otros países han creado otros sistemas de incentivos, algunos positivos, algunos negativos. En el caso, por ejemplo, alemán, se ha creado una subvención especial para proyectos colaborativos entre pymes. En el extremo opuesto, en el Reino Unido, hay un tributo que deben pagar las empresas de cierto tamaño y circunstancias si no ofrecen plazas de aprendizaje. Y en España, de momento, no se ha generado un sistema de incentivos, excepto las pequeñas mejoras que supone el contrato de formación y aprendizaje, que son básicamente una mini bonificación por el tiempo de dedicación de los tutores y bonificaciones de seguridad social durante el contrato y en caso de contratación laboral posterior. Pero, además, solamente para el caso de contrato de formación y aprendizaje, que no se aplica en todos los casos. Nos gustaría resaltar que lo que no nos parecería oportuno sería compensar con dinero público la retribución que las empresas pagan a los aprendices. Porque, precisamente, nos parece muy importante que las empresas tengan que hacer una inversión en los aprendices, puesto que esto les va a animar a intentar conseguir que los jóvenes aprendan el máximo en el menor tiempo posible para poder rentabilizar su inversión. Y, además, los jóvenes también se sentirán mucho más vinculados a la empresa. Por otra parte, tras estos dos años en que hemos acompañado muchísimas empresas, hemos podido constatar que el salario no es la barrera más importante para la participación de las empresas. Los frenos de verdad son el tiempo de dedicación del tutor, la coordinación con el centro educativo, la carga burocrática, la elaboración del plan de formación. Todo esto son los aspectos que deberían, en realidad, intentar facilitarse a través del sistema de incentivos que nos gustaría proponer. Realmente, hay cuatro líneas que nos parecerían que serían muy adecuadas. Por una parte, sería facilitar y financiar con dinero público un cuerpo de prospectores de la FP Dual para las empresas en todas las comunidades autónomas. Un poco siguiendo el ejemplo de los asesores de la Alianza para la FP Dual, que han tenido resultados muy positivos. Es decir, un cuerpo de profesionales que conozcan muy bien la FP, y mucho mejor la FP Dual de la comunidad en cuestión, y que asesoren y lleven de la mano a las empresas en sus primeros proyectos. Porque, de esta manera, estos primeros proyectos que son tan cruciales tendrán mucho más éxito. La segunda línea de incentivos que proponemos es apoyando a las capas intermedias para generar proyectos colaborativos. Lo cierto es que una FP Dual tiene un potencial de impacto mucho mayor si se hace de la mano y con la implicación de una institución intermedia, que puede ser una asociación empresarial, un clúster, un colegio empresarial, etc. Primero, porque tienen más posibilidades de perdurar el tiempo, pueden también atraer a más empresas participantes, y se puede controlar mejor la calidad del proyecto. Sin embargo, lo cierto es que estas instituciones intermedias no suelen tener las estructuras necesarias para dar el apoyo que necesitan las empresas. Y ahí es donde nos gustaría promover una línea de financiación para apoyar a estas capas intermedias en proyectos colaborativos siempre que haya un número determinado de empresas participantes y que hubiera un compromiso de sostenibilidad temporal del proyecto. El tercer incentivo que veis aquí está relacionado con el tamaño de las empresas. El tamaño de las empresas es muy relevante en la FP Dual. Para las empresas pequeñas y muy pequeñas, una de las dificultades más importantes es el tiempo del tutor de empresa. Y aquí tenemos que distinguir entre dos roles formativos que lleva a cabo la empresa, la empresa formadora en FP Dual. Por una parte, está el… Bueno, aquí un breve paréntesis. Un tema que deberíamos consensuar entre todos los que nos interesamos por la FP Dual es el de la nomenclatura. Porque he visto por la ponencia de Jorge Arevalo que vosotros llamáis instructores a lo que nosotros llamamos tutores. Y en otras partes o en otros documentos los hemos distinguido entre formadores y tutores. Aquí voy a hablar entre formadores y tutores y tenemos que ver dónde encajan en cada una de las nomenclaturas que se están utilizando. El formador es el que en el día a día le transmite los conocimientos prácticos al aprendiz y puede ser uno o varios a lo largo del aprendizaje. El que nosotros llamamos el tutor es el que conoce todo el programa, el que se coordina con el centro educativo, elabora el plan interno de formación, etc. Lo que proponemos es que en el caso de proyectos colaborativos con empresas muy pequeñas no tengan que tener cada uno de ellos un tutor de empresa, sin formador, por supuesto, y que pueda haber un tutor externo que pueda trabajar para varias de ellas, pueda coordinar conjuntamente el proyecto, controlar los avances del mismo, llevar la coordinación con el centro y sobre todo sacarles una gran parte de la carga administrativa y burocrática a las pequeñas empresas. Y creemos que con esta vía se podría facilitar que empresas muy pequeñas que ahora no pueden participar pudieran hacerlo. La última línea de incentivación que proponemos es a la formación complementaria que está al margen del currículo oficial del programa de FP Dual. La FP Dual es una modalidad que lleva a un título y, por supuesto, está sujeta a un currículum académico, pero muchas veces, normalmente, las necesidades de las empresas no están alineadas al 100% con ese contenido. Si se pudiera añadir contenido formativo adicional que realmente encajara con las necesidades específicas de las empresas y para el que hubiera una financiación pública, la FP Dual se convertiría en algo mucho más atractivo para las empresas y también para los jóvenes. Hoy en día es cierto que las empresas pueden ofrecer formación complementaria, pero lo hacen a su coste. Ya están retribuyendo al aprendiz. Nosotros entendemos, como vosotros también, que los aprendices tienen que ser retribuidos. La empresa le dedica el tiempo de un tutor de empresa que suele ser uno de los trabajadores realmente valiosos de la empresa, el que puede transmitir conocimiento a la siguiente generación. Si además les pedimos que todo aquello que sea específico, que necesitan ellos, lo cubran ellos, claro, les estamos poniendo muchas exigencias. Y en este sentido pensamos que sería muy oportuno que en esta segunda fase, en que ya queremos que realmente se extienda mucho más la FP Dual en cantidad y en calidad, una línea de incentivos en este sentido sería muy interesante. Y con estas cuatro medidas creemos que realmente podríamos acelerar un proceso que estoy de acuerdo con Jorge Arevalo, se ha de hacer poco a poco, piano, pero por otra parte tenemos muchos jóvenes que lo están esperando, muchas empresas que están en demanda de jóvenes cualificados que no encuentran y tenemos que un poco acelerar el tema. Finalmente, para acabar, quería simplemente comentaros dos ejemplos de proyectos colaborativos de los que pensamos que pueden ser inspiradores y pueden formar parte de los escenarios para el futuro. De hecho, en la Fundación Bertelsmann y en la Alianza para la Formación Dual, hasta el final del 2018, como mínimo, nos vamos a concentrar en gran parte también a apoyar proyectos colaborativos de este tipo. Con capas intermedias que bajo su paraguas puedan mejorar los proyectos. Este es un proyecto del sector de seguros, en el que no hay ningún ciclo específico de formación y, en cambio, había una necesidad muy importante de profesionales cualificados, sobre todo como gestores de seguros. Y, en este caso, la compañía Zurich, con el apoyo muy importante del Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña y también con nuestro apoyo, lo que ha hecho es una adaptación curricular para un poco ajustar los contenidos de esta formación a las necesidades específicas de este sector. Esto se ha hecho con dos centros educativos y ya se han juntado también y ya participan en este proyecto dos compañías aseguradoras grandes más, Allianz y MAFRE. Estamos seguros que van a ser más en el futuro. Y el último, último caso, simplemente para acabar y que nos podamos ir a comer, pues con todo el trabajo de la mañana hecho, es el de dos asociaciones que están en Madrid, a Grembe y a Mitel. En estas asociaciones empresariales, que tienen muchísimas pymes en su seno, tenían asimismo una necesidad acuciante de profesionales cualificados a su medida y lo que se hizo es un proyecto conjunto entre las dos asociaciones, obviamente con la colaboración también ahí de la consejería correspondiente de Madrid y con nuestro apoyo y con estos tres ciclos en modalidad actual. Y el resultado es que hay 61 empresas que ya han comprometido su participación y que también se han comprometido a ofrecer 140 plazas de aprendizaje. Es decir, muchas de estas empresas por sí solas probablemente no lo habrían podido hacer de esta forma colaborativa, con la ayuda de la administración educativa, de las asociaciones empresariales. Entonces, es posible llegar a mucho más. Termino mi exposición con esto, espero que os haya transmitido alguna idea interesante y agradezco una vez más la participación y también las ponencias previas que han sido todas muy inspiradoras. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.